Y van a una velocidad meteórica, Tatiana Balosozar y Marcin Trankov el año pasado no participaron en ninguna prueba del Grand Prix, era un año de conocimiento, era su primera temporada juntos, pero este año ya sí, han participado en dos, han ganado en las dos, de manera que ya están con los 30 puntos metidos en la final del Grand Prix de esta temporada. Así pues, les veremos dentro de unos días en Quebec. Se llevan de París la medalla de oro. 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 Amén. 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 Amén.